¿Qué estás haciendo? Yo, escuchando Olimpica Estéreo porque me pone de todo ¡Olimpica se ganó! Con amor, paz y mucha prosperidad En esta Navidad, Café Águila Roja Informa la hora ¡Rascúrete entre yo! ¡Escucho Olimpica! En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño Compra ya tus entradas al superconcierto que abre el año en Villavicencio Y con el descuento del diez por ciento Desde México, los dos carnales A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos papón Y con ellos, Pipe Bueno Cholo Valderrama, Wester Silva y Luis Silva Viernes siete de enero en el Parque Malocas Un evento R&M Producciones con el apoyo del Instituto de Turismo del Meta Informes tres veintidós setecientos sesenta y seis diez O en ticketshop.com.com Opeta valida en localidades disponibles código PULETA WL seiscientos cuarenta y dos ¿Qué estás haciendo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Escuchando Olimpica Estadio! ¡Se me dio! Éxito rotundo en Villavicencio Del Gran Circo Acrobat Stream Funciones, lunes a viernes, cinco treinta y siete treinta Sábados, domingos y festivos, tres treinta, cinco treinta y siete treinta Frente al Semillano, un show cinematográfico Nunca antes visto en Villavicencio En la Avenida López, frente al Semillano Llega, llega Maxicola Y llegó para quedarse Por su precio y su sabor Maxicola y licorado Maxicola refrescante Su sabor es alegría Maxicola, Maxicola Donde llega es preferida Maxicola, fuerza menos Cada vez nos gusta más Maxicola sí es Colombia Por su precio y su sabor Pide Maxicola ¿Qué estás haciendo? Yo, escuchando Olímpica Estadio ¡Se me dio! Es gratis, es gratis Sí, ahora el parqueadero es totalmente gratis Los sábados, domingos y festivos En el Centro Comercial Unicentro Para que compres y disfrutes en familia Unicentro es mi lugar ¿Con qué sueñan los nuevos profesionales? A ver, yo sueño con un buen salario Con un horario flexible Con ascender rápido Y claro, también sueño con que tanto trabajo Se me convierta en un apartamento propio En el Fondo Nacional del Ahorro Somos expertos en convertir tus cesantías En sueños cumplidos Afílate o trasládalas Y da el primer paso para tener tu vivienda propia Además, ayudarás a que miles de colombianos Alcancen ese mismo sueño Nos mueve lo que sueñas Vigilado Superintendencia Financiera ¿Qué estás haciendo? Yo, escuchando Olímpica Estadio ¡Se me dio! Cualquier época del año Si quieres empezar el año estrenando No te puedes perder mañana el gran madrugón De Superintendencia Olímpica Que viene con grandes descuentos Cuarenta por ciento en ropa exterior Seleccionada para toda la familia Hasta las once de la mañana Y treinta por ciento el resto del día Descuentos exclusivos para clientes Tarjeta plata Para estrenar como te gusta La respuesta es Olímpica ¿Qué estás haciendo? Yo, escuchando Olímpica Estadio Para lo natural Nada mejor que lo natural Golestrol Árabe elaborado para tu sistema circulatorio Hipertensión Golesterol y triglicéridos Protege tu corazón con Golestrol Consíguelo en la tienda naturista más cercana Info tres cincuenta Siete ochenta Noventa y seis Noventa y ocho Golestrol GNS Garantía de salud El plan ideal para compartir en familia Este fin de semana Y con los amigos Está en el centro recreacional Llano Caribeño Disfruta de piscina Deliciosos cocteles en coco Para niños y adultos Contamos con bar Restaurante Y cancha deportiva Estamos en el kilómetro tres Vía Catama Encuéntranos también en Facebook Como Llano Caribeño ¿Qué estás haciendo? Yo, escuchando Olímpica Estadio ¡Se metió! En Grupo Inter Grandes promociones Cuatro cuartos de aceite americano Más filtro por solo setenta y cinco mil pesos Solo en Grupo Inter Diagonal al terminal de transportes Promoción válida para diciembre y enero Aplican términos y condiciones Informes tres veintidós siete veintiocho Noventa y nueve cuarenta y siete Aquí estamos de nuevo En Surte y Todo Bellano Los extrañamos mucho Y en este tiempo Nos preparamos para recibirlos Con todos los protocolos de bioseguridad Ven y vive tus compras Con la máxima confianza Siempre con la moda Economía y calidad Que nos caracteriza Surte y Todo Bellano Piensa en ti Cuida de ti Y tu familia Recuerda traer tu tapabocas Y lavarte cada dos horas tus manos Seguro todos saldremos adelante Con Surte y Todo Bellano ¿Qué estás haciendo? Yo, escuchando Olímpica Estadio Lo mejor de empezar es el olor a nuevo de tus útiles En tu éxito tenemos lo que necesitas Cuadernos, manualidades y escritura marca Finlandec Desde mil novecientos noventa pesos con cualquier medio de pago Compra también en éxito punto com Válido hasta el veintisiete de febrero de dos mil veintidós Dos mil unidades, aplican términos y condiciones Gente de Villano querido No olviden que en Almacén Tierra Santa Encuentras todo tipo de prendas para toda la familia En Villavicencio estamos donde siempre En el centro, en la carrera treinta y uno Y frente al parque de banderas También estamos en Acacías, Granada y San José En Tierra Santa Encuentra lo último en moda para toda la familia en línea hogar Somos el almacén que más barato vende en el llano Tierra Santa ¿Qué estás haciendo? Yo, escuchando Olímpico Externo ¡Se me dio! En Supergiros extendimos la Superprima hasta el catorce de enero Y ahora hay más de ochocientos ganadores Hasta de un millón en bonos virtuales Del primero al catorce de enero Participa enviando giros por Supergiros Porque con la Superprima ganas girando Aplican condiciones y restricciones Vigilado, controlado, mintic Autoriza con huecos ¿A dónde va con esos corotos? Me voy, no Se van Porque con IBG es tiempo de renovar Lo mejor está por venir Prepárate para vivir nuevos momentos Porque este año en IBG ¡Vamos con toda! Renova tu alcoba con el estilo de IBG Con la nueva línea Galicia Estrena cama de uno cuarenta Con el cabecero blanco o negro Nochero y colchón Natural Flex Aprovecha este combo y te obsequiamos un hermoso edredón En IBG encuentras calidad Con por y diseño Nuestros muebles cuentan con garantía Y resfalto certificado Aplica condiciones y restricciones Válido para enero de dos mil ocho Almacenes IBG ¿Qué estás haciendo? Yo, 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 escuchando Olímpica Estero Se me dio Este año sí regresamos al cole Mamá, papá Vamos a Calzado Bucaramanga por mis zapatos nuevos Encuentra la mejor colección escolar visitando tu tienda física favorita O nuestra tienda virtual CalzadoBucaramanga.com Y regresa a clases con toda la actitud Avalero, buenos días Permítame su licencia a conducir, por favor Recuerde que sus exámenes médicos de reconocimiento son en Proteger IPS Exámenes en cuarenta y cinco minutos Proteger IPS Somos un centro de reconocimiento militado por el Ministerio de Transporte Renueve su pase con Proteger IPS Ubicados en el barrio Camoa Media cuadra subiendo del Hotel Don Lolo Proteger IPS Exámenes en cuarenta y cinco minutos ¿Qué estás haciendo? Yo, escuchando Olímpica Estero Se me dio En las fiestas de diciembre ponte las pilas Revisa que la botella tenga estampilla Revisa los pictogramas de las cajetillas Dile no al contrabando Celebremos año nuevo Y Navidad con legalidad Un mensaje del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos No quiero que la Navidad se termine En prepago Movistar alargamos la Navidad para que sigas ganando Compra un paquete hoy y lleva motos, drones, patinetas eléctricas, datos gratis y muchos regalos más Ve a tu tienda de barrio más cercana Conoce los términos y condiciones en movistar.co ¿Qué estás haciendo? Yo, escuchando Olímpica Estero Ay, Luis, estoy feliz ¿Qué pasa? Compré mi SOAT con mis puntos Colombia en seguros éxito Y solo pagué dos mil pesos ¿Cómo? Ahora en tus almacenes Éxito y Carulla Puedes ahorrar hasta la totalidad del valor de tu SOAT con puntos Colombia Entre más puntos uses, más puedes ahorrar Aplica términos y condiciones Resbalda Segura Sura Vigilando Superintendencia Financiera de Colombia Todos los años tenía los mismos propósitos Pero este, mi propósito es vivir Por eso me voy a vacunar Recupera el ritmo de tu vida Vacúnate, Ministerio de Salud y Protección Social ¿Qué estás haciendo? Yo, escuchando Olímpica Estero ¿Aún no estás vacunado? ¿Qué esperas? Caja Copi EPS te invita que acudas al centro de salud más cercano para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 Recuerda que las vacunas nos acercan M y L a cuatro mil novecientos noventa y nueve Los esperamos en Super SIA El que está con todos los estudiantes del llano ¿Qué estás haciendo? Yo, escuchando Olímpica Estero Se me dio Mañana en Olímpica, gran madrugón Hasta las once de la mañana descuento del veinte por ciento en carnes frías Y todo el día treinta por ciento en arepas, margarinas y en pasabocas congelados y apanados En variedad y precios bajos, la respuesta es Olímpica El siguiente mensaje es responsabilidad de su anunciante Camarita no logra encontrar trabajo El negocio está podrido, no funciona No rinde, no le entran los clientes ¿Le ha ido mal económicamente? Ames, el llanero tiene para usted las fórmulas para mejorar la ganancia El dinero, la prosperidad y las ventas Simplemente visite, nos tenemos en Villavicencio y en Granada Tres dieciséis cuatro ochenta noventa seis siete Llámeme ya, tres dieciséis cuatro ochenta noventa seis siete No lo olvide, soy James El Llanero ¿Qué estás haciendo? Yo, escuchando Olímpica Estero ¿Qué me quiero? ¡Repeño! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Repeño! ¡Adiós, selección Olímpica!